A cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, fue condenado el ex policía Cirilo Carrasco Carrasco como autor del delito de favorecimiento a la fuga en agravio del Estado. Se habrían encontrado elementos suficientes que comprueban su responsabilidad para ayudar a escapar a Aderley Spencer de la Cruz Terrones, alias Piccolo, en junio del 2013 de la Carceleta de Seguridad del Estado. Fue el ex agente del orden el encargado de velar por que este sujeto no se escape, sin embargo pidió ser relevado por uno de sus compañeros cuando ocurrió el hecho en mención. Además, se tiene los testimonios de efectivos que elaboraron en dicha unidad policial durante el 2013, quienes señalan que Cirilo Carrasco era el calabocero y se le otorgaron todas las disposiciones para que se puedan evitar este tipo de incidentes. No haberse tomado las medidas necesarias antes de salir, antes de encargar a su compañero, el señor acusado Cirilo Carrasco Carrasco, teniendo en cuenta que se trataba de un delincuente de alta peligrosidad, como es que no se tomaron las medidas necesarias para evitar lo que había ocurrido. El ex efectivo policial tendrá que cumplir ciertas reglas de conducta para poder seguir con este mandato, de lo contrario podría revertirse a una condena efectiva.